¿Cuándo va a funcionar? Correctamente reconoce y ataca agentes extraños como bacterias y virus. Hay ocasiones en donde no va a atacar a estos agentes extraños sino que ataca células y tejidos sanos del cuerpo, lo que se va a conocer como una enfermedad autoinmune. El sistema inmune sobreactivado puede conducir a complicaciones como dolor e inflamación crónica. Estas enfermedades pueden ser causadas por factores genéticos o ambientales. Los genéticos van a predisponer a una persona a desarrollar estas enfermedades, mientras que los ambientales se deben a exposiciones prolongadas a una infección, toxina o el estrés. Sin embargo, estas enfermedades autoinmunes tienden a tener como unos síntomas prevalentes en casi todas las enfermedades, que es la inflamación crónica, que genera daño tisular y a su vez conlleva al dolor y a músculos tensos. En los últimos años se ha evidenciado que las células madre mesenquimales tienen un efecto modulador debido a que alteran el ferotipo y la función de los monocitos, macrófagos, linfocitos T y B. En este caso nos centraremos en las células T. Ellas, las células madre, nos van a inhibir CD4 positivo y CD8 a través de factores solubles, transferencia mitocondrial y vesículas extracelulares. También inhiben la generación de las células TH1, TH17, mientras que promueven la generación de T reguladoras y TH2. Nos disminuyen la secreción de citocinas y la toxicidad de los linfocitos citotóxicos. Los mecanismos mediante los cuales llevan a cabo este efecto no se conocen a ciencia exacta al día de hoy. Se tiene estudiado o se puede considerar que podría ser debido a la inhibición de la activación de los linfocitos, donde inhiben la división de las células T estimuladas, evitando que entren a la fase S del ciclo celular e inducen una división irreversible en la fase G0. También tienen una promoción de la tolerancia inmune, ya que pueden alterar la respuesta a los sistemas inmunitarios adaptativos e innato, suprimiendo la maduración de las células T y pasando a la inducción de las T reguladoras. Las células madres derivadas del cordón umbilical humano son las que usaremos en este proyecto y son un tipo de célula madre pluripotente que se encuentran en el cordón umbilical y la placenta, específicamente en la gelatina de Wharton. Estas células tienen un efecto inmunomulador sobre estas células T que van a ser responsables de la respuesta inmune y pueden ayudar a regular la respuesta inmune, controlando la inflamación y el daño tisular asociado a enfermedades, actos inmunes como se mencionaron anteriormente. Ya que estas poseen un método de aislamiento no invasivo, tienen muy buena inmunogenicidad, una capacidad de autorrenovación más rápida, se considera que estas son unas muy buenas candidatas para terapias celulares y medicina regenerativa en comparación con otras fuentes. Paso seguido vamos a hablar acerca de sus factores solubles que se pueden llamar vesículas extracelulares y cuando son de tamaños muy pequeños se consideran exosomas. Estos se van a originar en la vida endocítica, que es un proceso típico de formación de exosomas que va a comprender pasos como que la membrana citoplásmica se va a invaginar para formar un endosoma y, perdón, un endosoma que se secreta temprano, seguido de la carga útil que brota hacia el interior para formar vesículas intralumiales contenidas dentro del endosoma, que se denomina la biogénesis de cuerpos multivesiculares. Paso seguido se da una maduración de los endosomas tardíos por acidificación y finalmente la liberación extracelular de estas vesículas como exosomas por la función de la membrana plasmítica. Ellos tienen un tamaño entre 30 y 200 nanómetros y contienen una carga biológica activa como muchos tipos de proteínas transportadoras de membrana, HSP, entre otros. Contienen también muchos ARN no codificantes como microRNA, ARN largos no codificantes y ARN circulares. Van a ayudar al intercambio de la información genética, la reprogramación de la célula huésped y a la comunicación intracelular. La composición de los exosomas varía en función de su origen. En este caso, como son exosomas derivados de las células madres de cortón umbilical humano, contienen microRNAs, RNA mensajero, ADN y proteínas similares a los de su célula proveniente. Y se sugiere que los exosomas derivados de estas tienen funciones bioquímicas similares a las de las células madre en cuanto a reparación de tejidos, a heridas, efectos antipoptóticos en la inhibición de factores de inflamación, entre muchos otros. El objetivo de este proyecto es evaluar el efecto de las células madre mesenquimales de cortón umbilical y sus vesículas extracelulares sobre la proliferación de linfocitos activados. La metodología que vamos a desarrollar es que tomamos la muestra de sangre, hacemos una separación por gradiente con estopaque, posteriormente se cultivan por tres días con lisado plaquetario, antibiótico, antimitótico, se hace un cultivo sin activar, otro activado con fito-hematoglutinina, 5 microgramos por mililitro y posteriormente a la par se hace el cultivo de células madre donde se descongelan, se hace el cultivo con un lisado plaquetario dimen bajo en glucosa, la obtención de los exosomas se hace recolectando en medio de estas células madre unas centrifugaciones seriadas a 500-10.000 revoluciones por minuto, luego se utiliza una columna de afinidad capturen para hacer este aislamiento y se hace una cuantificación por Bradford y NTA. Posteriormente se realiza el co-cultivo sembrando 2x10 a la 5 linfocitos por pozo, se ponen en co-cultivo durante tres días con células madre a una relación 50-1, 20-1 y 10-1 y con exosomas una relación de 2x10 a la 7, 8 y 9 partículas por pozo y posteriormente se realiza el conteo con la cámara de Nihuahua. Una vez realizados estos conteos se observa que hay una disminución significativa en la proliferación de los linfocitos cuando se someten a un co-cultivo. Cuando se calcula el porcentaje de proliferación de estos se observa que para linfocitos sembrados con 2x10 a la 7 partículas de exosomas se redujo un 78% la proliferación, para 2x10 a la 8 partículas se redujo un 51% y para 2x10 a la 9 partículas se redujo en un 38%. Posteriormente se calcula el tiempo de generación de los linfocitos para ver cuánto es el tiempo necesario para que ellos puedan dar una nueva generación de células y se observa que mientras mayor es la concentración de los exosomas se va a tardar más en dar una nueva generación de linfocitos lo que está en concordancia con los resultados obtenidos anteriormente. Ya cuando se calcula el número de generaciones obtenidas también vemos que de acuerdo a una mayor concentración van a haber un menor número de estas generaciones. Entonces esto nos indica que va a haber un efecto modulador de los exosomas sobre los linfocitos. Posiblemente ellos inhibieron la división de las células T estimuladas evitando su entrada a la fase S del ciclo celular e indujeron esta división irreversible en la fase G0 como se mencionó anteriormente. Como conclusión se puede obtener que se evidencia como los exosomas de células madres mesenquimales pertenecientes al cordón umbilical humano van a ejercer una acción moduladora de la proliferación de linfocitos activados y por ende pueden ser útiles en el tratamiento de enfermedades autoinmunes. Gracias. 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 Gracias.